Si dices que ya no me amas ¿Para qué me marcas en las madrugadas? ¿Para qué contesto si no das la cara? Sé que tienes tantas cosas que decir Y te quedas callada Si dices que ya me olvidaste ¿Para qué preguntas cuáles son mis planes? ¿Para qué platicas que tú me dejaste? Si les queda claro que no has olvidado Ya te delataste Si estás pensando en volver Empieza de una vez Y en este vacío que lo ocupa el frío Te estoy esperando Y si no he dormido Es porque en mi cama siento un gran vacío Dime que me amas Dime que me extrañas Échame mentiras que me hicieron falta Yo sigo esperando a diario tu llegada Pues sin ti la vida ya no vale nada Ya no valgo nada ¿Y qué estás esperando chiquita? Que me estoy volviendo loco ¡Ay no más! Si estás pensando en volver Empieza de una vez Y en este vacío que lo ocupa el frío Te estoy esperando Y si no he dormido Es porque en mi cama siento un gran vacío Dime que me amas Dime que me extrañas Échame mentiras que me hicieron falta Yo sigo esperando a diario tu llegada Pues sin ti la vida ya no vale nada Ya no valgo nada Es porque en mi cama siento un gran vacío Es porque en mi cama sí Sé que estaba dejando Es porque en mi cama Y sé que te vine Y